Buenas tardes, que no te debíamos. Tal vez a ti te acomode, hay gente que trabaja como con una aguja. A ver si me doy a entender. Esto puede ser otra forma. Lo que hacen es que enhebran o ensartan varias chaqueras en la aguja. Sobre todo si solamente van a hacer líneas, esta es una forma en que puedes avanzar como muy fácil. Y entonces lo que hacen es ir como poniéndolas así. Si te fijas, esta es una forma más rápida de avanzar. A mi casi no me gusta trabajarlas, si soy honesta. Porque yo con el punzón me voy asegurando, me voy asegurando el irlas presionando y ver que tanto se va hundiendo la chaquera. Es cuestión de como tú te acomodes. Yo ya me acomode de esta forma. Si es un poquito más tardado y tal vez tendría que agarrar como cierto ritmo con la aguja. A mi lo que no me gusta es que siento que la aguja como que se ensucia de la punta y luego ya no resbalan tan fácil las chaqueras. Y como la resina se va secando en la aguja. Pues siento que ya no es lo mismo. Pero ya es cuestión de gustos. Yo te dejo esas dos alternativas y ya tú eliges y te vas acomodando. Gracias.